Oiga mi cantinero, dame otra botella, que apenas me la ponga yo te pago todo Oiga mi cantinero, dame otra botella, que apenas me la ponga yo te pago todo Y por un disco bueno, que por esa gente, que me encuentro bebiendo y me dejo solo Con dolor y angustia yo no puedo entrar